bienvenidos bienvenidos a tomando el aperitivo con en el dublin house hoy 90 90 90 programas gabriel el ceo de jarama sport que nos tiene que contar cuál es tu apellido se me ha olvidado callejas 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 había un jugador de atleti pero la calleja bueno oye gracias por venir este sitio es un sitio cómodo para para todo sobre todo si tienes una niña pequeña como nosotros es un sitio donde se quería mejor no sería mejor estudios en madrid pero también fuera de madrid no yo vivo en alcobendas que es una ciudad muy sana alcohol y vendas es un sitio estupendo y bueno pues ahí es verdad que me he criado y toda la vida y bueno la verdad que muy bien este estupendo de vivir trabajo en madrid y un poco alternando pero es un sitio ideal alcovena y conozco a nuestro amigo en común cipri quintas cipri quintas un tipo especial encantador buena persona ayuda a todo el mundo es muy 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 buena gente es mi maestro en lo considero un maestro en las relaciones personales me conoce desde que tenía 18 y tengo 45 ahora mismo no lo digas tú que tienes 38 y la verdad que nos conoce desde esa época y la verdad que muy bien luego en principio está todavía trabajando en distintos sectores bueno sobre todo muy comercial toda la vida comercial y luego hice un curso de dirección de empresa donde hice lo de vinos a la carta 2000 mi primer proyecto tú me contabas que el primer proyecto empresarial tú lo que quieres es lanzarte al mundo empresarial yo creo que quiero ser mi propio jefe para que no no tener que discutir mucho con el resto de y bueno aparte de trabajo no te preocupes discutirás con los clientes discutirás con los empleados al final siempre se acaba discutiendo no sé por qué este yo decía que le encantaba discutir con sus empleados pero yo no tengo tan claro eso yo no lo veo discutiendo con nadie bueno la verdad que en ese aspecto bastante bien esto es un proyecto que se dedica al tema del mundo de la automoción un asesoramiento en lo que es un personal shopper del mundo de la automoción de la tarjeta de visita es un personal shopper del mundo de la automoción me viene un poco porque también Alcomendas está muy pegado al circuito de los Jarama entonces evidentemente cuando yo me aburrí y tenía coche el primer sitio donde fui fue al circuito de los Jarama no estaban ni los mecánicos no estaban ni los mecánicos estaba yo comiéndome mi bocadillo hasta que abrían las puertas de los garajes empezaba todo ese ruido ese olor tan característico que es un poco ahí donde me empezaba a llevar un poco el tema del motor y a partir de ahí pues he ido enlazando cursos de automoción tengo todos los carnes de conducir por aburrimiento no por necesidad porque la gente me dice no tienes todo el carnet de conducir porque no te dedicas a me gusta todo lo que me ponen una de una afiladora con ruedas y seguramente también la llevaría lo único que me queda por conducir lavadoras también puedes conducir y la verdad que en este proyecto pues también colaboró con ISB Racing y Racing SBS es un tema de carreras virtuales que se lleva mucho ahora mismo es una empresa también que colabora con nosotros nos le patrocinamos también tenemos patrocinios de coches esta empresa y Racing SBS dentro de unos años puede ser un referente en cuanto al tema de simuladores virtuales pues este tipo de cosas y ahora mismo se están llevando mucho los chavales jóvenes con esto están es una locura es lo que más les gusta no porque es una locura yo lo que estoy viendo a todos los que estáis metidos en el coche a full es que la generación que viene por detrás de nosotros y yo soy mayor que tú de treinta y tantos pero de veintitantos ni quieren coche ni quieren saber nada de carreras buscas temas eléctricos yo siempre digo lo mismo pero una carrera de fórmula 1 ya la de fórmula 3 me parece que es no suena nada no se oye no no hay humos no no hay olor todo eso cambia no y la gente yo creo que no lo asume de la misma manera los de nuestra generación o de generaciones posteriores a la tuya respecto a la gente que viene ahora no es peculiar el cambio en la automoción es peculiar lo que nos espera si es un cambio muy radical de hecho hace un mes y tipo por si sacó su coche eléctrico porque va a ser su coche por autonomía o sea el futuro del automóvil a raíz de la colocación del corche que acaban de sacar va a ser radical es decir no es tanto tesla es lo que más suena y todo el mundo tiene tesla como un referente en coche eléctrico y lo es pero luego esta salida de este coche puede ser un referente en cuanto al tema de la automoción también hay normativas con lo que está comentando ya incluso los coches y es verdad que no suenan pero muchos de ellos a partir de ciertos años van a tener que emitir una serie de sonidos porque claro la gente va despistada con él con los móviles hace falta eso sí entonces ese despiste si no lo escuchas puede provocar accidentes y ya una serie de normativas indican que incluso emitan sonido y tú en el coche puedes elegir el sonido del coche por ejemplo el golf puedes elegir el coche que te emite dentro de los altavoces te va a ir te va emitiendo un sonido característico que no llega a ser lo de un porche no no claro pero bueno pero bueno pero algo sí que se nota el gol el modelo eléctrico de golf lo lleva un poco ya viene con el sonido para el sonido pero es que es para avisar porque o sea la costumbre de cruzar una calle de gente de más de 30 años no se va a perder no es que funcionan mucho por la vista pero también por el oído y si te empiezan a aparecer gente coches vamos que no suenan pues te llevan por delante de hecho ha habido bastantes accidentes con respecto a este tema más luego aparte evidentemente los despistes que se ocasionan por el forminando el móvil eso cada vez más que vamos como pollo sin cabeza como dice víctor cooper vamos todos como pollo sin cabeza y es una gran verdad es un poco este tema es importante porque claro hay que tener la seguridad en el mundo del automóvil tiene que ir siempre evoluciona el mundo del automóvil evoluciona la seguridad del automóvil tiene que ir siempre muy a la par y cuéntame más cosas de lo que has creado que a mí me parece muy original y por eso estás aquí bueno porque eres amigo de cipri porque nos llevamos bien a través de redes sociales y teníamos ganas de conocernos los dos nos ha ayudado mucho además en los temas de retuitear y de dar likes tienes muchos seguidores bueno cuenta un poco ese tema que es lo que estás haciendo a detalle porque a mí me parece muy original y además a un precio muy económico y que ayuda mucho bueno la idea original es en este caso el asesoramiento a una persona que quiere comprar un coche él no se va a tener que ir a cada concesionario de cada entidad Renault, Porsche, Volkswagen él directamente nosotros le damos un precio ya muy marcado nos indica a través de un cuestionario también siempre le llamamos para que tenga un poco para tener una idea del coche que quiere y una vez que evaluamos eso le buscamos tres o cuatro marcas del modelo que elige le damos un presupuesto claro le damos un precio ya muy cerrado es solamente muchos de nuestros clientes ni siquiera proban el coche directamente van al concesionario se lo llevan y se lo llevan es una cosa que no yo increíble nosotros cuando empezamos ahora mismo no pensábamos que iba a ser así siempre hemos probado los coches nosotros cuando nos hemos comprado coches siempre nos hemos probado yo normalmente siempre pruebo coches es una cosa que también entre comillas es uno de mis hobbies pues cuando tengo oportunidad incluso las marcas tengo al estar dado de alta con ellos pues te ofrece la posibilidad de probar distintos coches es así Mazda por ejemplo me ha dado posibilidad de probar coches Renault tenemos concesionarios con los que trabajamos y colaboramos muy estrechamente por ejemplo el concesionario de Renault de Acobendas es un concesionario con el cual trabajamos muchísimo y nos ofrece esa posibilidad de probar los coches nosotros y al cliente cuando lo pide eso es importante también hay que siempre ser agradecido es una entidad que siempre nos ha prestado mucho apoyo y bueno también hay distintos concesionarios que también lo hacen un poco también es ahí vas a tiro hecho cuando te piden también hay gente que te sorprende te pide un coche una van a cuatro a van que es un coche muy familiar cuando llega al concesionario el comercial lo hace tan bien que se lleva un a tres pero no tiene nada que ver una cosa con la otra bueno porque quiere vender el a3 no se lo han vendido muy bien la verdad que los comerciales de coches son de lo mejor que hay y le venden evidentemente lo que con buenos precios le venden lo que sea lo que necesitan sacar en ese momento como todos claro pero evidentemente el cliente queda satisfecho nosotros le hemos cobrado una pequeña cuota 50 euros no es nada es un ahorro de tiempo brutal y luego bueno evidentemente quedan satisfechos y muchos de ellos incluso asesoramos pues en este caso a sus amigos a sus amigas sobre todo ha habido un boom con el tema eléctrico y hemos tenido casos era muchísima gente con este tema de cuando ha habido el tema de madrid de que no se podía entrar con los coches eléctricos claro es nuestro ha sido nuestro mayor digamos movimiento sobre todo muchas el tema de señoras que no lo ven como nosotros a lo mejor que no entienden y que preguntan muchas preguntas incluso nosotros en caso de no conseguirles un presupuesto le devolvemos su dinero si no quedan satisfechos también incluso hemos asesorado en muchas ocasiones completamente gratis sin dar ningún tipo de presupuesto es decir no nos han llamado por teléfono se le asesora tampoco es una cuestión de estar aquí arañando y demás tenemos muy buena reputación en google no tenemos muchas tampoco reseñas son buenas son buenas a día de hoy el trabajo que me comentabas de redes sociales yo lo llevo muy puntual es una persona muy metódica me levanto todos los días 6-7 de la mañana le dedico todos los días un tiempo temas redes sociales al tema de retuitear sí que es verdad que contamos con gente que yo en este caso con jala mejor pues como te comentaba como colaboró con irracin sbs es por el que colaboró que también retuitea muchísimo básicamente que no lo seguiré lo seguiré creo que no lo sigo pues ese es casi quien nos retuitea y quien se encarga casi tema de twitter luego redes sociales como yo lo llevo combinado con otra empresa con la cual yo trabajo en la cual yo trabajo pues a partir de las 11 y media ya tengo un community manager que también me ayuda puntualmente y me comparte sobre todo tema linkedin facebook y google sobre lo que más me suelen retuitear o me suelen compartir ese es un community manager que trabaja con nosotros google ha muerto bueno google más ha muerto hace nada dejaré de dejaré de pagarle lo que quitaré el plus quítaselo porque ya murió no pero es verdad que también está pendiente de por ejemplo hace dos semanas tuvimos un coche en el campeonato de españa así eso me lo contabas en una conversación previa y la verdad que bastante bien con una empresa de bmw mini que van a hacer un campeonato propio estuvimos en el jarama patrocinando un coche el piloto quedó primero y bueno tuvimos un poco la suerte de principiante es un señor que trabaja también en una revista yo vi las fotos eran muy buenas y las fotos es que era de un profesional que contrataron expresamente para eso este señor se dedica al redactor de dos revistas de importantes y me ofreció la posibilidad de patrocinarlo y yo vi claramente la oportunidad o sea que también hay también estoy muy agradecido a ellos porque me dieron la oportunidad de poner mi pegatina en el coche que eso siempre claro bueno y que estáis empezando en ese tema y siempre es bueno en el jarama sobre todo que es como quien dice mi casa es ahí donde hemos empezado y la verdad que muy contento estamos llevamos más de un año ya y con previsión de seguir creciendo también trabajamos con un equipo informático que es un servicios informáticos que es que nos da un poco el soporte de la página estos son los que nos dan un poco el soporte el trabajo realmente de community manager es de 7 de la mañana hasta las 11 que sabéis que sí que soy yo el que realmente de pega un buen empujón luego a partir de otro solamente mantenimiento una persona que me lleva esto porque si no yo no podría combinarlo con el trabajo imposible estábamos hablando que jarama lo lleva a real átomo y club españa o me estoy equivocando yo el jarama está en el nacional 1 y está en el nacional 1 es un circuito que es parte de san de sebastián de los reyes y bueno nosotros ahí sí que no tenemos nada que ver nada más que el nombre que fue un cierto el proceso de dormir yo soy como muy tibujoso que soy a la hora de coger el dominio coger la marca todo esto lo mire muchísimo y bueno me salió un poco entre comillas bien la jugada y hemos ofrecido la posibilidad de colaborar con ellos y estamos pendientes de a ver si hay una posible colaboración con el circuito jarama ya que el nombre está muy asociado a él pero mucha gente nos llama y nos pregunta y no tenemos nada que ver realmente con el circuito jarama estaríamos encantados de colaborar con él claro sería lo vuestro encantadísimo eso es un equipo de personas que se dedica al tema del personal super para coches trabajáis en toda españa o estáis centrados o centralizados en la comunidad de madrid solamente la comunidad madrid porque nosotros cuando nos han ofrecido colaboraciones incluso esta empresa que te comento que puso el mini para correr el circuito es estar en el país bajo es complicado el poder incluso tenemos un concesionario que nos trae coches desde un concesionario del norte nos trae coches para madrid si fuera necesario pero esto nos lleva muchísimo tiempo principalmente porque la persona que en este caso yo que soy el que lleva el tema comercial no dispongo de tanto tiempo como para hacerlo es imposible bueno hay muchas millones de personas aquí suficientes para ello oye si te parece volvemos ahora y seguimos hablando del tema pero hacemos una paradita aquí mírenme los consejos mira más a la cámara esa y aquella que me están mirando poco y a mí me tiene muy visto pero a ti no y volvemos ahora mismo pero por dios mírenme los consejos y los y los anuncios que para esos están y se lo agradezco mucho os dejo aquí unas imágenes de la comida y el aperitivo y la grabación en el dueling house con Gabriel Callejas muy agradable simpática así que estoy seguro que os gustará y 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 a radio tv golf a televisión golf a épica española suscríbase y dale a la campanita tenemos nuevos sponsor como pueden ver y sin duda glenmuir glenmuir 1891 es la mejor ropa escocesa y la mejor ropa del mundo para que usted pueda jugar al golf cómodamente y realmente bien vestido es sin duda la mejor ropa escocesa y la mejor ropa que va a poder encontrar para jugar al golf en hombre y mujer y también para niños que les voy a contar yo del dublin house nuestra casa es que es estar como en casa y usted cuando visite guadalajara también dublin guada.es en su página web tienen maravilloso pub irlandés donde va a tener una cocina genial va a tener un menú del día espectacular va a tener una carta única va a tener un gin tonic de esos especiales y maravillosos les recomiendo dublin house en guadalajara visiten su página web insisto dublin guada.es están buscando muebles para su casa para su negocio necesitan muebles con urgencia además de una calidad extraordinaria arte nogal artenogal.com es sin duda el mejor fabricante de sonseca también de toledo y uno de los mejores y más importantes fabricantes de españa presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de arte nogal escuchas y ves coaching golf radio y televisión pues holiday golf nace hace ya algunos años en 1991 de la mano de un sueco recién llegado a españa y con mucho tesoro mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado siempre dice en un for fiesta sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo todas las rutas de españa y portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía holiday golf actualmente uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todas las los campos de golf de españa portugal parte de marruecos italia escandinavia y ahora empezamos la distribución en francia de algunos de esos productos y en el resto de europa e incluso turquía que estamos empezando a crecer en la diferencia en la atención al cliente el tener siempre un servicio de primera calidad una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes los principales objetivos de holiday golf group son hacer que la industria del gol se desarrolle crezca sea rentable y de la mayor calidad no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Guada. Guada. Guada.es. Reservas en 949 23 41 60 o 642 92 57 51. Síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuri 21 punto es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Suscríbete. Suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión. A Radio TV Golf. A Televisión Golf. Y por supuesto. ¡Ahí pica española! ¡Ahí lo tenemos! Bienvenidos otra vez de nuevo, tercera parte. Nos quedan dos, Gabriel. Esto, o sea que tienes que estar ahí contando exactamente tu empresa, tu vida y no será la última vez que hagas un programa, no sé si aquí, porque en el SIL también yo creo que tenemos que hacer algún programa. Sí. Si nuestro común amigo Cipri nos permite utilizar el SIL para otras cosas. Sí. Pero es algo que él todavía no sabe y que le estoy brindando ahora. Está dando la oportunidad, ¿no? Le estoy induciendo a que vaya conociendo la posibilidad de que va a cambiar y que vamos a ir por otro lado. Pero esta es otra historia. Sí. Cuéntame, me has contado... A mí me interesa mucho el tema del jarama, porque evidentemente yo de niño me hubiera gustado mucho... Ahora ya no, ¿eh? Pero conducir un coche, tal... Los niños siempre... Bueno, pues de una determinada edad nos ha gustado esa historia. Yo hablaba contigo que ahora la gente no le interesa. No tiene coche. Ya. Una de las cosas que me sorprende es que la gente no está comprando coche. Están progresando cada vez más los renting, los alquileres más o menos largos, distintas fórmulas. Ahora ha salido una de suscribirte a un coche y puedes cambiar, que ni siquiera es un renting. Oye, ese futuro, ¿cómo lo ves tú? Bueno, las personas jóvenes están más orientadas a que uno tenga el coche y lo pueda alquilar. Y las compañías aseguradoras le brindan la oportunidad de que no tenga ningún tipo de riesgo y que el coche realmente es una utilización común y demás. Ese es el futuro realmente, más que renting y leasing, que poco más. Yo creo que el renting y leasing seguirá, ¿vale? Y sobre todo con el tema de los eléctricos va a haber otro... Un boom con eso, ¿no? Y va a haber otro más. Pero la gente tiende a alquilar su propio vehículo para obtener un dinero a cambio y a partir de ahí hay gente que no necesita ni comprarse coche. Yo tengo compañeros de trabajo donde estoy trabajando en otra faceta de mi vida profesional que no tienen coche porque la empresa le paga el taxi, la empresa le paga los desplazamientos. También yo creo que sería bueno que las empresas dieran movilidad como una especie de plus a sus empleados. Una especie de incentivo como quien le da un bonus de comedor o guardería, pues también un poco facilitarles la movilidad. Aparte con el logo de la empresa no deja de ser una publicidad. Muy buena publicidad, ¿no? Hay muchas ideas con respecto a esto. Nosotros también a la hora de asesorar, alguna empresa pequeñita, una pyme, ha intentado asesoramientos pues para comprar cinco o seis vehículos, un poco asesoramiento y le hemos asesorado de qué tipo de vehículos necesitaban, si se necesita meter en Madrid, no meterse en Madrid, qué zonas se movían... Pero siempre comprando, ¿no estáis entrando en el mundo este de alquileres? Estamos abiertos a la misma día de hoy, sí que estamos abiertos a cualquier tipo de negociación. Incluso hace tiempo ofrecimos la posibilidad que ahora está haciendo Amazon, porque Amazon ahora te puede... También, 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 sí, sí. Hace una empresa muy reconocida, Renting Leasing, le ofrecimos lo mismo, lo mismo que están haciendo Amazon. Claro, evidentemente no somos Amazon, entonces dijeron que la idea no les apasionaba, pero la idea es la misma. De hecho, esta misma empresa ha sido la que ha dado la oportunidad Amazon. Seguramente si me hubieran llamado Amazon, me hubieran dicho que sí. Hombre, es curioso lo que estás diciendo, porque yo vi el otro día lo de Amazon, que tenía financiación a través de Cofidis. Sí, correcto, así es. Y por circunstancias, alguien con el cual contacté en una marca de coches muy conocida, que es KIA. Sí. KIA la lleva Cofidis también en temas de Renting, de venta. Me sorprendió que un banco, que además pertenece a BNP París, si no me equivoco, esté metido en un préstamos a consumo un poco caros, en temas de coches. O sea, es una organización muy, muy especial, ¿no? Me alegra que me comentes esto, porque una de nuestras… Y yo, que me lo vas a contar. No, pero una de las cosas que más nos suelen preguntar es por qué un coche normalmente, si lo financias, te puede salir incluso más barato que si lo compras al contado, cosa que antes no pasaba. Ahora pasas. De hecho, tú antes ibas a un concesionario Audi y decías que tenías veintitantos mil euros para comprarte un vehículo, un A3 u otro tipo de vehículos, y te hacían un descuento bastante importante. Sí. Ahora es al revés. Ahora, si te compras el coche a, digamos, Martín Martín o Tocaceja, como se suele decir antes, si lo financias, te sale más barato incluso. ¿Por qué? Porque la financiera está por detrás, te da un soporte, puede haber incluso dos mil o tres mil euros de diferencia en un coche. Yo la primera vez que me compré un Mercedes, había un señor a mi lado, Gitano por cierto, que llegó con una bolsa de corte inglés de esas antiguas así de grande, todo lleno de billetes, y compró un coche mucho mejor que el mío, por supuesto, y se lo llevó puesto. Es lo que estábamos hablando, ¿no? De hecho, supongo que tendrías descuento o le darían un descuento. Un descuento muy alto. Seguro, pero ahora es al revés. Ahora tienes casi toda la gama de vehículos, desde la más baja hasta la más alta, si lo financias, aun teniendo dinero, te sale más barato. De hecho, puedes tener perfectamente el dinero, como digo yo, guardado, tranquilamente, en el sentido de que cuando vas a comprarte el vehículo, lo financias, sabes que vas a tener un descuento muy suculento. Hay muy buenas ofertas este mes. Ahora son los meses muy buenos para comprarse. Ah, ¿al final del año? Sí, es la mejor. Hay dos épocas para comprarse vehículos desde mi punto de vista, que una de ellas es final de año. Final de año es la mejor época para comprar su coche. Tienen que cumplir objetivos, historias, tienen que sacar adelante... Todos los que nos consideramos pura sangre, comerciales pura sangre, sabemos este tipo de cosas. Y claro, la gente ya se está aprendiendo y van al concesionario, van ya con ideas muy hechas. Oye, ¿qué es esto? Comprar, renting, leasing, utilizar estas compañías que ahora hay de uso, pay per use, que llegas con la aplicación... Yo, ahora mismo, esta suele ser la pregunta, las primeras preguntas que nos suelen hacer. Nosotros siempre orientamos después de hacer una especie de scoring. Haremos un poco qué tipo de cliente podemos... las preguntas que nos hacen y yo sobre eso le orientamos. Porque cada persona es un mundo. Una persona que es autónoma, automáticamente, renting, leasing, siempre. Sí, yo estoy pensando en un renting. Es lo mejor. Descuentos... Viajamos mucho, hacemos 30.000 kilómetros al año... Desgraduaciones fiscales, todo este tipo de cosas, suele ser lo más importante a la hora de vestir un coche cuando se es autónomo. Cada persona tiene su particularidad. Vamos a seguir hablando con mi mujer, que hace multitud de funciones y entre ellas es la jefa de esto. Creo que está a punto de lanzarnos una lanza para que nos callemos porque estamos pasados de tiempo. Volvemos ahora mismo, ¿te parece? Volvemos y seguimos hablando porque estamos en un momento álgido. Y la cuarta parte de ustedes llegan sobradamente. Gracias a Dios tenemos una retención superior al 90%. Volvemos ahora mismo y suscríbanse. Chao, chao. Quiere ser un lince y mejorar su juego, mejorar su hándicap y jugar muchísimo mejor que yo, pero además con unos palos maravillosos. Lince es la marca. Con ello mejorará muchísimo su juego y su hándicap porque realmente son unos palos extraordinarios. Están buscando unas redes sociales virales que les lleven al mundo de internet, que les visibilicen en internet, que les viralicen en internet. Están buscando una página web. Lo van a encontrar en mi negocio web. Mi negocio web es una organización familiar, porque somos mi mujer, mi hija y yo. Pero que lleva las redes sociales de Atenugal, de Río Cerezo, de Green City, de la fábrica de mesas sillas, de Puma 4, de campamento de futbol.com, de coaching o radio y televisión, las mías personales. Tenemos mucha experiencia y les va a gustar. Por favor, contacten con nosotros para tener las mejores redes sociales y las mejores páginas web en mi negocio web. Hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al gof latinoamericano, al europeo y también al español. ¿El español también? Sí, sí, el español también, porque yo escribo en esa revista. Bueno, unas veces mejor, otras veces un poquito más atinado en el artículo, pero siempre van a encontrar los mejores columnistas e incluso a mí, que no lo soy, pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucho a practicar. Visiten soygolfista.com.co, ¿vale? Y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista Colombia. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Suscríbete, suscríbete, suscríbete y dale a la campanita. Ya sabes, Coaching Golf Radio y Televisión. Televisión Golf y Radio TV Golf. Ah, y no te olvides de Ípica Española. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. Treinta años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. ¿Quieren jugar en Burgos? A cinco minutos de la Catedral de Burgos. En el centro de Burgos. En uno de los mejores sitios, sin duda, de Castilla y León. Pues, Gol Río Cerezo. RíoCerezo.com. Les va a sorprender. Sé del trigésimo, primer campeonato de la PGA española. Pero es un campo para todos, para todos los niveles. Además, con un hoyo de 19 espectacular. Visítenlo. Visiten Gol Río Cerezo y visiten su página web. RíoCerezo.golf.com. Hay una sola marca realmente importante y prestigiosa en el mundo de las gorras para golf. Ajit. No hit. Ajit. Ajit es mundialmente conocida en gorras, en viseras y en sombreros para golf. Necesitan un experto en organizar eventos deportivos, de golf, de pádel. Sin duda, CM Golf. Carlos Marín, su propietario, es un crack. Una bellísima persona y, además, yo creo que organiza unos torneos de golf únicos. Merece la pena que visiten la página de CM Golf.es. Ya con sus 120 torneos al año, les va a encantar. Aquí estamos. Cuarta parte y, no por ello menos importante, estábamos hablando de eso. Un autónomo, una empresa, ¿no? Un renting. Los beneficios fiscales son muy amplios. Muy amplios. Además, si viajas mucho, yo creo que más todavía, ¿no? Si necesitas un coche... Ah, joder, yo conozco, tengo amigos que hacen 90.000 kilómetros al año. Yo creo que merece la pena, ¿no? Directamente. Nosotros siempre asesoramos, cuando se hace ese tipo de kilometraje, siempre asesoramos, primero, evidentemente, un vehículo diésel, que sigue siendo, aunque ha habido ahora mismo una especie de crisis a la hora de comprarse vehículos diésel, porque ha estado muy lastrado por ciertas noticias y demás, pero bueno, a la gente ya un poco empieza otra vez a remontar. No un eléctrico. No tenemos posibilidad de viajar por España con un eléctrico, más allá de salir de Madrid y volver, y con mucho cuidado que te quedas tirado, ¿no? La autonomía para un vehículo... Nosotros, cuando alguien se plantea comprarse un vehículo eléctrico, le recomendamos que sea, digamos, un segundo coche, porque a la hora de viajar, algún viaje largo, o va a tener que alquilar el vehículo, va a tener que calcularlo también, o evidentemente no hay... Pero un Tesla tampoco, o un Porsche tampoco. Estamos hablando de una autonomía 500, 600... Hay que ir a buscar ya directamente dónde... Hacer una ruta de... Hay que hacer una ruta, calcular muy bien dónde vas a tener un cargador, además de Tesla... Parar, cargar... Cargar, cargar... A día de hoy, como mínimo, vas a tener 20 minutos hasta que carga un coche eléctrico el 100% de la batería. Eso, a día de hoy, yo creo que lo que es la geografía española sería un punto a destacar. La infraestructura tendría que aumentarse con respecto a esto y tendría que incentivarlo. O sea, incentivarlo. Tengo un amigo, Juan Caratayú, que es el exportero del Málaga y del Hércules y... De un equipo húngaro, que no recuerdo. Bueno, un futbolista profesional, buen jugador de golf. Y él viaja con un Tesla. Compró el Tesla de segunda mano, que me lo contó hace poco. Y lo compró en Holanda. Y está encantado porque no tiene averías, no tiene mantenimiento, no tiene nada. Tiene otro coche, no sé si es un Porsche o un BMW. Casi no lo utiliza. Y planifica el viaje. Él me decía que planificaba el viaje y si se movía, le gustaba además, por la insonoridad, por tal, es un buen coche, ¿no? No, no, es uno de los mejores coches eléctricos que hay. Como he comentado antes, evidentemente hace dos meses sacaron el nuevo Porsche eléctrico, que va a ser unas revoluciones. Yo creo que para mí, desde mi punto de vista, aunque todavía no lo hemos probado, el Porsche eléctrico va a ser una revolución total. De hecho, lo bonito de este tipo de coches es que uno planifica dónde voy a parar. Voy a recargar aquí, luego la insonorización, todo lo que es en sí, ciertos olores, que pueden transmitir un coche de gasolina, pero es importante y no lo tienen estos coches. Lo que sí es importante también es un ahorro. O sea, a largo plazo, compras un coche eléctrico, si tienes... ¿Significa ahorro? Sí, yo lo veo, claro. Si tienes placas solares, un ejemplo, en casas, vamos, no tienes un ahorro. Es un coche que tiene la mitad de piezas que un coche normal. Sí, claro, que tiene unas baterías y se acabó. Tú conectas el Tesla, el Tesla automáticamente, si tiene una avería, te lo va a decir. O sea, es una cosa... Tampoco tienen averías estos coches, yo. Pero en caso de que tuviera una avería... Es una mecánica completamente distinta. Totalmente distinta, tiene la mitad de piezas que un coche normal. Lo que pasa es que los ha parado. En mi caso, soy apasionado al mundo del motor. Sí, yo prefiero un carburador y gasoil y gasolina. Es una inyección directa con turbos contra más cosas, como decía... Y además prefiero que no tenga electrónica. Me gusta... Prefiero un 1430 en el Jarama, corriendo a la antigua, que ahora un sofisticado sistema de levas y tal, que tengo en mi coche. No me gusta, a mí me gusta meter marchas y hacer doble embrague y... Estas cosas... Que eso se está perdiendo y es una pena, ¿eh? Gracias a Mazda, hace un par de meses, nos ofreció la posibilidad de probar un coche descapotable, el X5. Estupendo, y un coche estupendo. Lo pasamos genial con ese coche porque recordamos la vieja esencia de meterla en marchas y con recorridos muy cortitos. Y la verdad que en ese aspecto, cuando te metes en este mundillo, lo bueno que tiene es que te den la posibilidad de probar ciertos coches. Claro, eso es bueno, eso es bueno. Mazda, por ejemplo, nos ha ofrecido probar varios. También Renault y la verdad que estamos muy agradecidos. Sobre todo Renault porque el concesionario con el cual trabajamos en Alcovendas es un concesionario que toda la vida y nos ha prestado. Pues dilo, ¿cuál es? AutoFair, AutoFair, AutoFair va también, es un concesionario también que hay de Ford, pero AutoFair es el que más nos ha proporcionado soporte. De hecho, en nuestra página tenemos mucho, casi todo, suele ser Renault, tenemos alpines, que son coches alpines nuevos, el A110. Tenemos Porsche, nuestra página web, la verdad que está bastante completa. ¿Qué es? JaramaSport.es? JaramaSport, JaramaSport. Y la verdad que estamos muy contentos, llevamos muy contentos con este proyecto que queremos que siga creciendo. Más que nada por el grupo de gente que trabaja con nosotros, desde el Departamento Informático, que son más de tres personas, con Multi Manager también, que a mí personalmente es quien más me ayuda porque toda la gente que me pregunta que cómo puedo llevar este tema de las redes sociales que me comentabas antes. Es imprescindible, nosotros no lo hacemos nosotros, pero bueno, es distinto. No, llega un momento, yo... Y lo hacemos a terceros. Claro, no, no, es que llega un momento en que yo combinándolo con otro trabajo, no me llega el tiempo de poder hacerlo y confío en él. Él es el que, la persona que me hace ese trabajo, es la persona que confío plenamente para darle las cuentas de LinkedIn. Yo además en LinkedIn tengo una cuenta bastante importante, yo creo que muy buena. Tienes dos, la de Jarama Sport y la de... La de Jarama Sport y la de... La mía personal, de Juan Gabriel Callejardamas. J. Gabriel. J. Gabriel Callejardamas. Pero bueno, principalmente la de Jarama Sport está empezando a crecer. Yo sí que es verdad que la que más llevo es la de Jarama Sport ahora, que es la que necesita un poco más de impulso. Pero siempre, cuando llega la hora de trabajar en otro trabajo, pues evidentemente ya corto directamente y en la otra persona sabe mis horarios, sabe perfectamente cuándo yo voy a conectar. Imprescindible, imprescindible lo que hablábamos. Sí, sí, es confío. Oye, estamos ahí, ahí. Tú tienes además que volver a un tema de Curro. Yo creo que lo vamos a dejar aquí, pero esto no significa que no volvamos a vernos en breve, ¿te parece? Por supuesto. Oye, Gabriel, ha sido un verdadero placer. Seguiremos hablando, seguiremos comunicándonos a través de nuestro modesto medio. Y a mí me gustaría seguir contando contigo más y hablar de coches. Hablar de coches que suenan y que huelen. Sí, para mí será un placer y además es una parte muy importante. Y nada, invito a que, como dice mi hijo Alejandro, que tiene ocho años, que es un gran apasionado de daros vídeos, pues que se suscriban ya a nuestro canal. Claro, esa es la idea. Que le den a la campanita, como dice mi hijo Alejandro, y ya está. Jarama Sport. Jarama Sport. Jarama Sport, suscríbanse y denle a la campanita. Este señor vendrá muy pronto. Y a mí me tienen que aguantar mañana y se lo agradezco mucho. Volvemos. Chao, chao. Hasta la siguiente. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes, interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. Tres programas semanales, más de 550 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Esports en Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute golf. Tomando el aperitivo con Parmotor, Esquí & Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube. Te vas a divertir. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. ¡Acompáñenos! Somos como ustedes, iguales. Nos gusta el golf, nos gusta la vida. Queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Dublín House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés. Acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublín House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub. En la Plaza Mayor, número 17 de Guadalajara. www.dublinguada.es Reservas en 949-2341-60 o 642-9257-51 ¡Síguenos en redes sociales! Arte Nogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 WhatsApp más 34-667-70-7842 ¡Contáctenos! ¡Síguenos en redes sociales! Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla Creamos hogares Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesoro, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercantía. Holiday Gold actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Gold Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesassillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El best seller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes, o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión.